El Pescadero 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 Bueno, acá conseguimos pescado Así que ahora vamos a ir a hacerlo Y bueno, vamos a enseñarle como abrirlo Vamos a ver como vamos Bueno Bueno, acá hemos llegado Estamos Por arrancar la comida Bueno gente, les voy a enseñar Abrir un sábalo, que por ahí a mucha gente le cuesta Lo principal es tener la cuchilla bien filosa Yo Les voy a enseñar Por ahí para cuando lo quere abrir Hacerlo con espinazo, conviene empezar de la cola Empezar ahí Y lo llevar hasta acá y después abrir la cabeza Yo ahora, como le quiero sacar el espinazo No lo voy a hacer así Pero para más fácil Empiecen de la cola Lo llevan hasta acá Abren Abran acá Ahora yo le voy a sacar el espinazo Así como le voy a sacar el espinazo Voy a abrir Acá Lo abrí un chiquito Le saca la pella Este no tiene porque no Ya se la han sacado Es poquito Va para el fuego Perfecto Mejor ahora para prender Bueno Ahora Tienen que meter el cuchillo De un lado del espinazo Ahí ¿Ves? Ahí estaría Lo meto ahí Y ahora vamos Hacia atrás Hasta la cola Ahí cuando hacemos ese corte Lo damos vuelta al pescado Ponemos el cuchillo ahí Y por ahí Para no hacer tanta fuerza Pueden meter la mano ahí Para hacer un chiquito palanca Se abre el pescado Ahora para sacar el espinazo Meten la cuchilla al revés ¿Ves? Hasta la cola Y de ahí Vienen de nuevo Hacia la cabeza El secreto a veces Es el cuchillo filoso Eso es lo principal Tiene que ser una chiquilleta De ahí Le pegan a esto Yo Otra vez En otro video Les voy a enseñar Hacerlo así Y despinarlo Ahora lo vamos a comer Con espina Porque para mí Es más sabroso con espina Que sin espina Otra vez Les voy a hacer Voy a conseguir una boga Y se la voy a hacer de espina Y les voy a enseñar Cómo se despina Para despinar Se tiene que sacar Acá está todo el listón De espina ¿Ves? De los dos lados Todo eso Es espina Y acá en la punta de la cola Es el pedacito de espina Pero eso Se lo voy a enseñar En otro momento Ahora vamos Abierto así Lo vamos a comer Perfecto Listo Vamos a pasar A la parte del fuego Tenemos por acá Que haya armado Nuestro fueguito Ahí está ¿Están dando? Estamos Ya está corriendo Bueno Perfecto Entonces Para acompañar El sábado al asado Vamos a hacer Una salsa criolla Trajimos para esto Tomate Cebolla de verdeo Pimiento verde Morrón Cebolla morada Y cebolla blanca Todo esto Lo vamos a cortar En bruno Y lo vamos a hacer Vamos a sazonar Un poquito con vinagre Y con aceite Va a ser el acompañamiento Del pescado Que estamos haciendo A la parrilla No sé si todo el mundo Sabe cortar cebolla Ahí le mostramos Claro Hay que siempre La cebolla Mantenerle el nudo Para que salgan Estos cubitos Estos cubitos Se llaman bruno Bueno La idea es esa Ir cortando todo En cuadraditos Lo más chiquito posible Acá hay un amigo Que nos anda visitando Que no sabía estar En su video Pero ahí está Y bueno Es el perro Que nos va a acompañar En la aventura Es medio Molesto Pero es muy bueno Negro Vení Bueno gente Acá ya estaría La salsa criolla Que preparó Alejandro Se ve muy bueno Así que bueno Estamos esperando Que se hagan Los pescados Para acompañarlo Con eso Ya un ratito más Bueno compañeros Seguidores Acá estamos La comida está hecha Salsa criolla Por un lado Sábado asado Un traguito Para acompañar El pescado En este hermoso Lugar fresco Con sombra Ya podrán ver Atrás mío Qué lindas Que están las plantas Miren Los sabalonghi Asado La salsita Típica comida Victoriense Esto Un manjar Una delicia Bueno Espero que les haya gustado Nuestro video Y sigamos Nos vemos